¡Arriba! Fíjate nada más, tenemos grupo de gala hoy Tenemos grupo de gala Tenemos grupo directamente de la ciudad de Tijuana Ya, así es ¿Cómo la ves mi tremendo cárter? ¿Cómo te ha parecido la música de estos chicos que se llaman Cinco Norte y que la gente los debe ir ubicando? Ha sido totalmente un honor que el día de hoy nos acompañe el grupo Cinco Norte No, espérame, todavía no se van, espérate No estoy diciendo que ya se van Tranquilo, ¿cómo que...? Fue un honor que estuvieran aquí Siempre lo mismo con ustedes Todavía no se van No, lo que pasa es que él empieza a decir cosas y pues oíme, ¿no? Mejor mira, Julio, acá tenemos al vocalista Y tenemos aquí a los muchachones, mira Grandotote, el vato bien dado, como le gusta al jefe ¡No! Bien alimentados, ¿te fijas? Oye, ¿cómo hacíamos usted, compañero? David ¿Me puede decir los nombres de cada uno de los músicos? Claro que sí, Daniel, por ahí en el bajo eléctrico Heriberto en el acordeón Iván en la batería Pero me prueba, tranquilo, dice que tranquilo Héctor en el sexto ¿Acá? Y en las percusiones, Gustavo Es todo A ver, mira, para que lo alcance a ver el jefe ¿Pueden hacer acá un acercamiento a los ojos del señor? Güey, te pueden hacer famoso, ¿eh? ¡No, no es cierto! Dicen la mala lengua es que todos aquí en Mexicali son solteros Aquí en Mexicali todos son solteros Felicidades para todos Oye, platícanos de Cinco Norte ¿Cuándo empezaron los muchachones? Pues nosotros con el proyecto de Cinco Norte ya vamos para dos años Anteriormente teníamos otra agrupación por ahí en la ciudad de Tijuana Pero formamos este proyecto que es Cinco Norte Y a inicios de este año estamos tratando de darnos a conocer por aquí Con toda la gente bonita de todo el noreste, el pacífico, todo México Oye, mi distinguido Carter, tú que haces las preguntas interesantes Hazle una pregunta a los muchachos de Cinco Norte ¿Cuál canción es la siguiente? No, ay, qué... Ay, y luego, ¿por qué no lo dejo hablar? Vamos con el rockero vaquero A ver dónde... Vamos con el rockero mejor Porque tiene regalos para la gente Ay, Carter, siempre Porque no es un conductor normal Muchas gracias, Ayco, muchas gracias a todos nuestros amigos Y por acá estamos acompañados de la familia Cachanilla Pero antes quiero saludar aquí Señora, ¿cuál es su nombre? Adela, Adela Cachanilla ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias ¿De qué colonia viene? De la Progancia ¿Y por qué se ríe la señora que está a un lado de nosotros? ¿Cuál es la situación? A ver, mi estimado Chaparrín ¿Cuál es la ocasión por qué se está riendo de nosotros? ¿O es por la porra que le está echando a los muchachones? La porra que le estoy echando a los muchachones Un saludo para todos, también hermosos ¿Escucharon muchachos? Todos los de Cinco Norte, dice la señora, que están bien hermosos Ok, miren, nosotros haremos un regalo para ustedes Especialmente de nuestros amigos de Cinco Norte El único problema es saber a quién se lo voy a regalar Porque me imagino que ustedes son bien compartidas Pero qué tal si lo hacemos con una competencia de risas A ver quién se ríe mejor A ver quién se ríe más fuerte Y el que se ríe más recio es el que se lo lleva Perfecto Señor, todavía no, señora Por favor No, no más No, no, no No se ríe, señora, espéreme No estoy hablando de... Por eso me corrieron de la radio, señora Porque hacía reír a la gente Señora ¿Quieres? Ya que le digamos Señora, muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias, un aplauso para la señora Híjole, un saludo para todos ustedes Señora ¿Quieres seguir escuchando música? Claro que sí Claro que sí Bueno, vámonos rápidamente Con nuestros amigos Que están ahí arriba Pero se están... La señora sigue ríe Ríeéndose Quieren más regalos Vamos con ustedes, señores Él es el tremendo Psycho Julio González Y Carter Adelante Ahí está Oye, mi querido Julio González A ver, ahora sí ¿Sale? Tenemos aquí un super grupazo Mi querido carnal, eh Super grupazazazazazo, güey O sea, es para que le des una super acá preguntota ¿Ok? Sí Piénsala bien Acuérdate lo que vas a preguntar No se te va a olvidar Eres conductor profesional ¿Ok? Ok Adelante Carter Hazle la pregunta interesante A los chicos de Cinco Norte No, espérame Antes de que se la hagas Piénsala bien, eh Dale Ok, ok Bueno, ya después de que se la hagas Luego se la preguntas Ok, le hago la pregunta Va Caballarazo Ya la pensaste mucho, carnal No, no Ok, no, ya Va en serio Va en serio A ver ¿Hay otra mentiritas o qué? No Ok Bueno, ya va en serio Señor ¿Cómo te tardas? Apúrale Tiempo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué? ¿Así cómo vas? Señor ¿Por qué? Señorito Este O ya le comprobaste otra cosa ¿Verdad que no? No, nomás decía Ya pues Ya Yo quiero saber ¿Por qué Cinco Norte? ¿Qué chismos eres? En serio Nos quedamos señores Con Cinco Norte Vamos con música Vamos con música Estoy en un abismo de locura Parece que he perdido la razón Y parece que la llama de mi vida Se apaga por completo con tu adiós Te amo como loco y tú lo sabes Me tienes amarrado a tu pasión Y tú conoces mis envirables Y quieres lastimar mi corazón Porque te llevas todo entre tus manos Y no me dejas nada para vivir Todas las soluciones que forjamos Todo se ha derrumbado para mí Me clavas tus puñales con tu partida Y me encuentro remedio para curar Tu salta la semastra de la herida Y más fuerte el dolor que sufrirá En la maleta que llevas contigo En ella también llevas de los dos Las caricias y los besos que nos dimos Cada momento y cuando hacíamos el amor Las páginas del libro que escribíamos Pero nunca esperaba este final Y hoy con dos palabras lo terminamos Y cruelmente me dices que te vas Porque te llevas todo entre tus manos Y no me vengas nada para vivir Todas las soluciones que forjamos Todos se han derrumbado para mí Me clavas tus puñales con tu partida Y no encuentro remedio para curar Tu salta la semastra de la herida Y más fuerte el dolor que soportar En la maleta que llevas contigo En ella te lleva mi corazón En la maleta que llevas contigo En ella llevas todo nuestro dolor En la maleta que llevas contigo En ella te lleva mi corazón En la maleta que llevas contigo Y también te lleva mi corazón En la maleta que llevas contigo En la maleta que llevas kid